para cocinar tienes que estar como si estuvieras haciendo karate porque si se te avienta un flamazo te haces para atrás no te voy a acabar la tortilla la otra voltea a la otra que le está pegando más qué tal crees que ya está lista eso ya te la vas a comer así dónde quedó tu plato